Ahora pediría silencio en las salas, en absoluto, ¿de acuerdo? Porque lo vamos a hacer a tapela, ¿ok? ¿De dónde vendrá la raíz de este miel? La lencería fina del terror, ¿dónde vendrá? Devorando los remedios, kamikaze gris Solo quieres elegir la opción que sea Y viviré en el mar Bendita es tu mitad oscura Bendita es tu parte oscura No escondrás más eso que crees ¿Qué ves? ¿Qué ves con él? Están tú y yo Chucherías clandestinas, cármanes de hacer Dañinas como el sabio que no lo es Y se atreve a ponderar El sueño americano es para fracasados Si tú no crees así Bendita es mi mitad oscura Bendita es mi mitad oscura Bendita es tu parte oscura Deproximos factores No escondrás más eso que crees Que debes esconder Están tú y yo ¿De dónde vendrán las raíces de miedo? La lencería fina del perdón ¿De dónde vendrán? La lencería fina del perdón